El alcalde del distrito municipal de Limón, en Samaná, Fernando Mercado, dejó oficialmente iniciados los trabajos de construcción de dos importantes obras para dicho distrito. La tarde de hoy nos encontramos dando seguimiento a los trabajos de la entrada del cementerio, además del puente de Limón, un compromiso que hemos asumido en los primeros 100 días de esta nueva gestión municipal, tratando de que el Limón siga avanzando, dándole embellecimiento a nuestro camposano, a la esposa en la sede de nuestros queridos, y al puente de Latosa, el cual hicimos un compromiso que en los primeros 100 días de esta gestión estaría hecho. Rafi, como es conocido, el edil expresó que la construcción del puente que comunica dos comunidades y la renovación del cementerio son obras que fueron solicitadas en la pasada campaña por los comunitarios, donde hoy se están ejecutando con el presupuesto participativo. Se dará toda esta parte de embellecir el frente, vamos a mejorar la parte de la jardinería del frente, la puerta perimetral del cementerio, es darle a un campo santo donde se puede ser queridos realmente dignificarnos. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinadel haberlo escuchado cuando solicitó que era de suma necesidad realizar dichas obras que hoy serán de grandes beneficios para la población. Gutiérrez, Fidel Gordán, en CDN.